Este domingo 20 de marzo se realizó una marcha para solicitar la renuncia del presidente de la república Pedro Castillo, esto tras las denuncias difundidas en las últimas semanas de supuestos actos de corrupción dentro del palacio de gobierno y las declaraciones de Karilín López, aspirante a colaborador eficaz sobre una supuesta mafia encabezada por el ejecutivo. No obstante, de acuerdo a un reporte de Canal N, fueron pocas las personas que concurrieron a esta convocatoria iniciada a las 4 de la tarde. Es así que la llamada marcha por la renuncia no tuvo la asistencia esperada. Aquellos que acudieron iniciaron su recorrido por el centro de Lima para intentar llegar a palacio de gobierno. En efecto, a pesar de que varios manifestantes llevaron pancartas y banderolas pidiendo la renuncia de Pedro Castillo, el número de participantes no representó algún problema para el contingente policial que acompañaba la movilización. Aquí con algunos vehículos que están llegando a la avenida La Peruvanidad. Sí, ciertamente a partir de las 4 de la tarde se ha convocado aquí una manifestación. Es la hora de esta marcha denominada gran marcha por la renuncia. Están llegando algunas personas. Por ahora lo que vemos son una gran cantidad de de vendedores con banderas peruanas. Algunos están llegando ya en sus vehículos. A partir de las 5 de la tarde lo que es empieza esta manifestación con destino al paseo de los héroes navales para luego a partir de las 6 de la tarde un mitin como ya es cada semana desde hace algunos días atrás ya donde van a participar seguramente algunas agrupaciones políticas, representantes de distintos partidos políticos. Por otro lado, la ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano, el parlamentario Hernando Guerra García de Fuerza Popular y el ex legislador Fernán Altuve, así como otros simpatizantes y alistados del fujimorismo, estuvieron presentes en la marcha. Asimismo, también asistieron los conocidos integrantes del grupo violentista La Resistencia. Es importante mencionar que varias tomas realizadas con drones dejaron en evidencia la poca asistencia de público a esta marcha impulsada por grupos de oposición al gobierno de Pedro Castillo. El último sábado, Pedro Castillo anunció que la fecha para la convocatoria del Acuerdo Nacional será el próximo 26 de marzo. Esto lo afirmó durante la clausura del primer encuentro de Banco Comunidades Municipales que se desarrolla en la ciudad de Calca, en Cusco. En esa misma línea, el jefe de Estado hizo un llamado para alcanzar consensos por el país, pues señaló el mandatario lo siguiente. Queridos compatriotas, queridos alcaldes, creemos importante decirles que recogemos de ustedes este grito democrático. Por nuestra parte, hemos volteado ya la página, como le dijimos en un mensaje al país a través del Congreso de la República, volteamos esta página de la confrontación. No obstante, dicha declaración no irá en concordancia con lo que el gobernante mencionó al iniciar su intervención, cuando recordó la reunión de un grupo de congresistas opositores al gobierno en un hotel con el objetivo de afinar la estrategia para bancarlo, pues refirió lo siguiente. Yo saludo la iniciativa de este tipo de organización, que es un ejemplo para el resto del escenario político. Esta es la forma más democrática, más abierta de decir al gobierno, estamos acá para ser una sola fuerza. Lejos de reunirse en hoteles pitucos para ir y mellar y minar la democracia, esta es la verdadera democracia del pueblo peruano. Este es el grito de las autoridades que quieren ser atendidas a esas grandes necesidades del Perú. Y cuenten conmigo, que para eso he venido. ¿Y tú qué opinas de la poca asistencia de la población peruana en la marcha por la vacancia en contra de Pedro Castillo? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!